Dame una razón para mirar tu foto y no llorar al saber que te perdí Dame una razón para mirar tu foto y no llorar al saber que te perdí Al final de cuentas tantas cosas han pasado y es que sigo enamorado de ti Puedo resignarme a no tener tus besos en la piel y en mi cama tu calor Pero es tan difícil para mí verte con otro que me estoy muriendo poco a poco No eras para mí, no, no eras para mí, se me quiebra el alma y te digo No eras para mí, no, no eras para mí Me muero de pena y te digo que no eras para mí Dame una razón para mirar tu foto y no llorar al saber que te perdí Pero no me pidas que me olvide del pasado, que es lo único que tengo de ti Puedo resignarme a no tener tus besos en la piel y en mi cama tu calor Pero es tan difícil para mi verte con otro que me estoy muriendo poco a poco No eras para mí, no, no eras para mí, se me quiebra el alma y te digo No, no era para mí, no, no eras para mí No eres para mí, no, no eras para mí No eres para mí, no, no eres para mí Se me quiebra el alma y te digo No eres para mí, no, no eres para mí Me muero de pena y te digo Que no eres para mí Ah, 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 ah